¡YASTIN VIVE! ¿Otra vez? Escúchame, eres Justin, ¿verdad? ¿Cómo hablas español? ¿What the fuck? I know you want me ¡NOOOO! El video de hoy es tan bueno que no necesita presentación Pero, sí, un patrocinio El siguiente anuncio está dirigido solamente a machos de verdad Tienes que ser mayor de 18 años Aunque, si no tienes esta edad, igual quédate Ya que luego de ver este anuncio, serás todo un hombre Y es que hoy, te quiero hablar acerca de OneXBets Una página de apuestas con coeficientes muy altos Esto quiere decir que, de apostar y ganar Recibirás mucho más dinero que a diferencia de otras páginas de apuestas Las formas de ganar dinero van desde apostar en un partido de fútbol como un simple mortal Hasta apostar en un juego de ajedrez como un verdadero hombre lo haría También puedes apostar por tu equipo favorito de eSport Y, por si fuera poco, cuenta con un apartado de juegos de casino Espera, ¿tienen bingo? ¡No, amigo! ¡No puede ser! ¡Tienen bingo! ¡Toma todo mi dinero! Si te registras con mi código CAPITANGATO Podrás tener hasta una bonificación de 130 dólares en tu primer depósito Tienen el enlace de descarga en la primera línea de la descripción Por lo que muchas gracias OneXBet por patrocinar este video ¿Cuántos seguidores tienes? Poquitos, poquitos Medio millón, nada más Nada, si esto es un clip para TikTok, un mesito ¡Nos vemos! ¡Ay, Dios! ¡No puede ser! Me embarazo con eso ¡Venga, bro, nos vemos! ¡Te amo, Dios! ¡Te amo! ¡Hola, preciosa! ¡Eh, muchas gracias, amigo! ¿Qué pasa, capo? ¡Te quiero! ¡Ay, también te quiero a ti! ¿Estás churro? ¡Bacala! Yo no te quiero a vos, Dios ¡No, pero ¿por qué? ¿Te hablo con mujer, si quieres? A ver ¿Ah, sí? ¿Te puedo hablar? ¡Qué sos marido, sí! ¡Oh, soy de coda! ¿Pero, qué onda? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien Mirá, yo soy hacker Vivís en Perú Y también soy hombre ¿Es tu novia de la de la izquierda? No, es mi hermana ¡No! Te va a pedir que le des un beso ¿Y el de la derecha? Es mi novio ¡Pero! Te tirás, me hiciste ¿Entonces con quién te podés besar? Con el Stitch O con el Among Us A ver con el Among Us ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Fumar es malo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué onda? ¡Wei, contexto, please! ¿Qué quieres que te pase, contexto, amiga? Contexto En vez de pasarte contexto, mejor te paso a mi Instagram ¿Qué te parece? Vale, Capitán, gato y griegate ¡Ay, no lo pienso! Ponelo en el chat, si no, no te voy a buscar A ver, lo voy a escribir ¡Ay! ¡Pero lo iba a escribir mi Instagram! ¡Lo iba a escribir mi... ¿Qué onda? ¿Todo bien? Nada, nada, un capo, Oscu Te pareces un montón, Oscu Sí, hay unos paras, me dijeron Bueno, Oscu Me quedan tus canciones Nada, nada, un capo Gracias ¿Qué onda, carrera? Yo soy el que tenía el disco Los dos discos abiertos Los dos mail abiertos Yo era el pibito ¿Eh? 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 ¿Qué eso lo hicieron ustedes? ¡Tagod! ¿Y si no, también? ¿Cuál bot? ¿Eh? 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 ¿Qué tienen como de pantalla lo hicieron ustedes? ¡Tagod! No, lo he hecho yo, amigo ¡Tagod! ¡Tagod! ¡Tagodine! Pero... ¿Eres streamer? ¿Qué cojones si tú eres un dibujo animado? Así es ¿Por qué se abre un ojo y luego el otro? Es que tengo dislexia Perdón Digo Perdón Es que tengo dislexia Te salió la autotura, amigo Qué bueno, qué bueno El plan era enamorarte, ¿eh? Pero con los jajas Igual podemos seguir, ¿eh? Eh... A ver, bueno ¿Tú necesitas contenido? Uy, ¿cómo sabes? Necesitamos contenido ¿Qué estaba haciendo? Te parecerá extraño Y seguramente seré el primer hombre Que verás que te diga esto Pero entra para ver ¿Qué es? ¿Qué supone que te voy a contestar? Entonces, ¿has venido para sacar contenido? ¿O para sacar...? Para sacarme el contenido Pero... ¿Qué onda? ¿De dónde eres? Yo de Perú ¿Y tú? Eres... ¿Cómo era? Pedro ¿Pedro? Sí, seguro que te llamas Pedro Eh, no Juan ¿Alberto? ¿Por qué? ¿Por qué te dejé abierto? Hola Turbio, pero cool Hola ¿Qué hay? ¿Todo bien? ¿Y tú? Dime Oni-chan Ah, ¿te crees? Se me ha tocado a Fai Hey, chicas, chicas, chicas Una pregunta ¿Les parezco atractivo? Obvio El personaje, obvio ¿La voz? Sí Ok, entonces... Eh... No, no esperaba que dejaran que sí Bueno, ya hasta aquí ¡Hi! ¿Cómo haces eso? Por un... Filtro de Instagram Yo no sé hacer eso ¿Por dónde? Yo te enseño si quieres Ah, claro ¿Qué cosa te enseño? ¿El filtro o...? Lo que quieras ¡Ah, bueno! What the fuck, ale guau ¡Ah, sí! ¡No! ¿Segunda vez? ¿Cómo te has encontrado hasta ahora? Ninguno ¿Ninguno? Pues te paramos ahora el mío ¿Qué onda? Eh, todo bien, todo bien ¿Cómo has hecho esto? Con un filtro Ay, perdón, perdón Digo, digo, digo Con un filtro Con un filtro ¿Cómo están, chicas? ¿Ustedes están acompañadas y yo aquí tan solo? Sí, solo Si estás con otra chica ¿Por qué soy yo mismo? Me hago pasar por Minita porque dicen que la mejor amiga de una mujer es otra mujer Hola Hola ¿Qué onda? ¿Qué hace? Acaba buscando a Minitas Digo Buscando a Minitas ¡Qué uve! ¿Alguna vez te han dicho que eres muy linda? Sí Ah Está bien Ah Pero entre tú y yo yo soy más bonita, eh Igual Ah, Kaby Lame ¿Qué tal, bro? Hola Hola, ¿cómo estás? Yo Hola Hola, ¿no es fondo? ¿Qué onda, Spring? A mí eres idéntico, Spring Me la dicen todo el tiempo ¿No te sorprende que hable como hombre? Eh, no ¿Soy uno solo? Me sirve perfectamente Eh, ¿nos besamos? No Dale, Spring, por favor Písame ¿Qué onda? ¿Por qué no hablás? ¿Cómo? ¿Eres hombre o mujer? ¿Yo soy mujer? No, erí hombre No voy a ser hombre ¿Me vas a conocer a la voz? Sí, a mí igual Igual a quien a la mía ¿Cómo te llamas? ¡No! ¡Pues soy mujer! ¿Qué pasa? ¿Por qué hablás como mujer? Pero Ok, erieron mis sentimientos Hola Hola ¿Eres streamer? ¿O tiktoker? Sí Las dos ¿Tienes algún talento? ¿Cómo? Si tienes algún talento Puedo hacer la voz más gruesa Tipo así, amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, guapo? No, no, no Lo asusté A ver, por favor Haceme la voz normal Y después la gruesa A ver Ah, ¿mi voz así? ¿Qué onda, pa? ¿Tiene un perro atrás, hermano? Sí, es un perito Mi perito ¿Cómo haces para tener eso de anime, tío? Ah, es que tienes que tener Como que la voz aguda Para poder tenerlo Algo Algo así ¿Pero qué coj** eres tú? ¿Cómo está tu mirada? ¿Quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novio? Asterisco se viene, asterisco Hey ¿Quieres un pedazo de tarta, señora turbia? Sí, por favor, amiga Vete, me lo en la boca No, es una mala Dale Ponme tu cosita en la boca No Tu tarta Tu tarta ¿Pero por qué lo malinterpretan? ¿Cómo usted está? Se comió Se comió la cosita que era mía No ¿Qué onda, amigo? No, no puedo hablar con un gato ¿Por qué? La cosita ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por mi belleza? Viene con premio doble, pa Sos gato, ¿no? ¿Cómo que gato? Sos capitán gato No, amigo Hijo de p*** Sabía, amigo Yo sabía que era bobo Yo, salgo en el video Mira, si haces algo épico Sales en el video A ver, para Ojo Acá, acá Ay, bravo Una más, una más Uy, a mí me dio re nerviosa Ahí está, bueno, ahí quedó ¿Por qué tienes tantas cadenas? No, te va re laggeado, amigo Tengo un internet boliviano Tengo que llegar a escapar de LATAM A mis suscriptores Tengo que llegar a escapar de LATAM ¡VAMO LATAM! Me escucho su p*** Oye Hola No, en plan No te rayes A ti no te lo decía ¿Pero por qué no? Porque Porque no me cago en tus muertos ¿Sabes? Ah, ah, ah ¡No! ¡Un anime! Y hombre, pa ¡Ja, ja, ja! Salíte con premio doble Ahora bésame ¡No! ¿Por qué es anime? ¿Querés que te enseñen jutsu? Mira, es de jutsu Se lo hago a tu mamá No tengo mamá Yo tampoco ¿Cómo pasar del amor al odio? En un par de segundos ¿Cómo ilusionarme pensando que es un anime siendo un hombre? No, pero si soy mujer Mira Soy mujer, ¿viste? ¡No, güey! Dale, ¿dónde sos vos? ¿Vos que sos un transformer? Un transformer no Un helicóptero Apache No, no, no Yo soy un helicóptero Albino Y con derecha de autor Bueno, entonces yo soy un tren eléctrico A gas ¿Cómo que tienes a gas? Ey, amigo, estoy grabando un video ¿Puedes aparecer en el video? ¿Para qué? ¿Para TikTok o para qué? A YouTube Vas a ser famoso ¡Mamá! ¡Apete con la televisión! ¿Por qué no tenías mamá? Un saludo ¡No! A tu mamá no agordó Te amo ¡Qué raro! Antes de irme Quiero mandarle un saludo a Junior O'Hana Kae Señor Dur Arkay Lizeth Redrován Anthony Joker Y a las demás personas Que se dieron por tan solo un dólar Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!